Wilfredo Jiménez, nueva adquisición de los Leones del Escogido para este round robin receptor que viene a aportar profundidad en esa posición al equipo. Ante todo, bienvenido y cuéntanos qué esperas de esta nueva experiencia jugando en la Liga de Béisbol Dominicana. Bueno, primero que nada, le doy gracias a la Liga Dominicana y a los Leones del Escogido por lo menos la oportunidad de poder venir acá, de mostrar lo que yo puedo hacer y bueno, aportar lo que pueda para el equipo para lograr llegar a la final, pues como todos lo esperan, como los fanáticos, como toda la gerencia, como en todos lados lo esperan y dar lo mejor de mí y bueno, aportar lo que ellos me pidan y tratar de hacer lo mejor de mí para poder llegar a esa situación. Vienes con buenas credenciales a nivel defensivo y ofensivo, sacando cerca de un 50% de los corredores que se fueron a robo allá en Venezuela, también un promedio por encima de 300, o sea que podemos contar contigo tanto a la ofensiva como a la defensiva, pero digamos, ¿qué parte del juego te gusta más al momento de que estás ya en un partido? Bueno, la verdad que a mí me gusta más como defensivamente, ya que me gusta la situación de llamar el juego, de bloquear, de tirar el corredor en el segundo lado, es una emoción para mí, me gusta mucho eso, pero bueno, siempre trato a mi granito en la arena con el bateo y gracias a Dios, gracias a Dios lo he podido hacer y espero que sea la misma situación aquí y con el favor de Dios pueda seguir ayudando al equipo ofensivo y defensivamente. Veo que te integras hoy, pero veo que conoces varios de los jugadores que están acá, veo precisamente Charlie Valerio, receptor del equipo, veo que ya lo conoces, ¿de dónde conoces a él y a otros jugadores del equipo? Bueno, conozco a Yuri Pérez, que cuando él estaba con San Luis, yo estaba con Miami, conozco a Caminero, entre otros, Charlie Valerio, jugué en contra de él, jugamos allá en Estados Unidos, y bueno, llegué aquí y no llegué tan perdido, pensaba que iba a llegar un poco más perdido, pero de verdad hay personas que he compartido con él y hemos tenido buena amistad, y eso es emocionante, ya que tiempo y años sin verlo, y uno lo consigue aquí nuevamente y se siente un poco más apoyado, pues ya cuando llegas aquí y el equipo te trata como si fuera parte del equipo de hace tiempo. Hablamos precisamente de esa experiencia en Liga Menor en Estados Unidos, ya hablamos de Aragua en Venezuela, pero en Estados Unidos, ¿a qué nivel juegas? ¿Con cuáles equipos? ¿Y las proyecciones también para el próximo año? Bueno, yo toda mi vida jugué con los Marlins, jugué con los Marlins, con Miami, y he estado con ellos, bueno, tuve con ellos ocho años, después empecé a jugar Liga, que sí México, Independiente, Venezuela, y me he puesto a jugar esas Ligas, pues no me he enfrascado otra vez a volver, no me he dado la oportunidad, para decirlo mejor, no me he dado la oportunidad de volver a pelotas afiliadas, pero Dios sabe lo que hace, Dios sabe cuando me pueda dar la oportunidad, y bueno, cuando me la dé, la aprovecharé para ver si puedo llegar a donde yo quiero llegar. Muchas gracias y suerte. Gracias, gracias.